La grandeza de nuestros pensamientos determina la dimensión de nuestros logros. En esta oportunidad, Radio Natividad te invita a que escuches una reflexión especial que edificará tu mente y tu corazón. El Señor está con ustedes. Con el Señor. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti. Y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor, por Jesús. Estamos terminando un tiempo litúrgico y nos abrimos a otro y la liturgia de la palabra marca la pauta y qué bien que lo hace. Es un acontecimiento que marca la vida pública de Jesús. Vamos a olvidarnos de pensar o de imaginarnos que si Jesús debía cumplir con ciertas exigencias por parte de Dios, vamos a olvidarnos que hay un itinerario preestablecido, porque eso determina y afecta mucho nuestra mentalidad cristiana. Pareciera que le plantearon una agenda a Jesús, ¿no? Y entonces debía ser bautizado, entonces fue a bautizarse. Y nos olvidamos del proceso de un Dios que se encarna en la humanidad para que nosotros aprendamos a ser exactamente eso, seres humanos. Nos olvidamos que Dios deja su condición de Dios y asume nuestra realidad humana para que nosotros actuemos, nos apropiemos de nuestras cualidades y de nuestras capacidades que ya Dios nos ha dado y de la que nos ha dotado para que ya nuestra vida sea plena. Nos olvidamos que nuestra vocación es vivir según Dios, no a justificarnos en nuestras incapacidades, que es lo más común que hacemos. Somos venidos de Dios y como hijos de Dios debemos alcanzar su altura, o sea, actuar diosmente, no justificarnos en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Pero es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces Jesús en una relación profunda con Dios va marcando la diferencia como ser humano. En una intimidad con Dios va descubriendo lo que Dios quiere, no solamente para Él, sino para la vocación humana. Y eso que va descubriendo lo va asumiendo, lo va creyendo así. Si Dios es amor, estamos llamados a amar. Si Dios se compadece de mí y acepta mi vida como es y como soy, estoy llamado a aceptar al hermano. Si Dios se solidariza con la humanidad y la salva, estoy llamado a solidarizarme con los hermanos y ser salvación para ella. Eso que yo voy descubriendo de Dios, tiene que convertirse en un compromiso para mí y tiene que convertirse en un modo de relación. No solamente es saber una teoría y un discurso, conocer algo, sino es poner en práctica. Recordar que esa es la diferencia de ser discípulo y testigo. El testigo es el que ha experimentado en carne propia aquello que dice de Dios. No el que solamente pregona un discurso, un conocimiento y presume lo que sabe. Entonces, este acontecimiento que celebramos hoy es determinante, porque Jesús va viviendo en su interior lo que va recibiendo de la cultura. Va viviendo en su interior lo que va recibiendo de su familia como judío. Va viviendo en su interior lo que le va mostrando la religión de Dios. Pero en su intimidad con Dios va descubriendo a un Dios diferente de lo que todos le muestran y le han mostrado. Y su vida habla de esa gran diferencia que ya es grande. El Dios todopoderoso que nadie puede nombrar el Elohim, el Adonai, el Altísimo, el Todopoderoso, al que nadie se quiere acercar, lo muestra cercano, lo muestra visible, lo muestra solidario. El Dios de la ira humana que cobra venganza, lo muestra amoroso, lo muestra compasivo. Y dice, yo quiero asumir ese proyecto. El bautismo es un rito de iniciación que casi en todas las culturas, de distintas formas y maneras, lo tenemos. Nos iniciamos de algún modo o de otro para formar parte de un grupo humano. No nos hace hijos de Dios, porque ya lo somos. Nos inicia y nos incorpora a la comunidad cristiana o a la comunidad de los discípulos. Pero es el primer paso cuando Jesús decide empezar a vivir en su propia vida y a encarnar aquello que va descubriendo de Dios. Entonces vivir Diosmente y hacer de mi fe algo público no es ponerme una cruz o tomar cierta actitud o ir a una iglesia o a otra. Sino que quien se encuentre conmigo, quien coincida conmigo en un mismo lugar, experimente la cercanía de Dios. Que mi vida hable por sí misma y que no tenga que describir eso que sé de él. Si algo es un acontecimiento histórico es el bautismo, en primer lugar, porque los grupos religiosos, los movimientos religiosos del momento tenían ritos de iniciación. Y por qué también es un acontecimiento histórico el bautismo de Jesús, porque las distintas tradiciones, las distintas formas de narrar a Jesús, los evangelios, todos tienen un referente a este acontecimiento. Es decir, que eso fue posible y cada uno usa elementos para describir este momento. Unos lo cargan de mucha simbología para hablar de que es el enviado de Dios, el ungido. Hablan de este elemento simbólico porque es el proceso que tiene la comunidad cristiana para reconocerle. Pero también hablan de este elemento simbólico porque Jesús también tiene un proceso interno de asumir, de hacerse cargo de aquello que Dios le está pidiendo. Pero más allá de todo este elemento que podamos hablar, el evangelio de Mateo hoy nos da un dato que puede pasar desapercibido. ¿Bien? En medio de todo el adorno simbólico que al salir del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y se oyó una voz que decía. Es hermoso la simbología, como describe este acontecimiento. Pero antes de esto, hay un diálogo entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que yo pueda bautizarlo a usted cuando es usted quien debería bautizarme a mí? Y seguramente muchos de nosotros vamos a acudir a un problema de autoridad y ejercicio de poder, ¿no? No, no, no tiene nada que ver en absoluto, ni es un gesto de humildad tampoco, sino es que la historia, el proyecto de salvación de Dios para la humanidad no es para una cultura específica, ni para un lugar, sino que es para la humanidad entera. Y ese proyecto de salvación de Dios ha estado desde el principio, desde la creación. Y Juan ha preparado el camino de ese querer de Dios y ese querer de Dios, la máxima expresión es Jesús. Y Jesús obedece en comunión con ese deseo de Dios desde el principio y durante toda la historia. Porque Dios siempre ha actuado. No son acontecimientos aislados o separados. No es que Jesús está por un lado y Juan está por otro lado. No. Es el obedecer a un proyecto de Dios que ha estado desde el inicio y que ha sido pensado para la humanidad. Que la humanidad solo se puede transformar y que su salvación está en la medida que vivamos el amor, la solidaridad, el respeto, la coherencia, la honestidad, que tanto nos hace falta. Eliminar todo tipo de acontecimientos, decisiones y manifestaciones que deshumanizan la corrupción, la violencia, el odio. Es un plan que ha estado desde el principio, pero que hemos olvidado y que lo seguimos intentando de esa forma equivocada de la que nunca ha funcionado. Y que es lo que dice Juan el Bautista, volvamos el corazón a Dios, volvamos al amor, arrepintámonos, busquemos modos nuevos de hacer las cosas. Porque como lo hemos venido haciendo, no ha funcionado. Entonces, esa comunión que hay de Jesús, no con Juan el Bautista, sino con el plan salvífico del Padre, es interesante. Y que ha estado desde siempre, pero que lo hemos olvidado. Y que sigue vigente y que es posible para nosotros, pero seguimos buscando modos nuevos. O modos equivocados, perdón. Es interesante como lo que nos diferencia de los más seres vivos es la capacidad de autodeterminarnos, nuestra inteligencia y el lenguaje. El domingo pasado nos describía con la introducción de Juan, cuando la palabra se hace carne, cuando la palabra irrumpe en el silencio, cuando la palabra comunica, cuando la palabra se convierte en acto creador y acto salvífico. Los demás seres vivos no tienen lenguaje, ni comunican a través de la palabra. Pero seguimos actuando como animales, prefiriendo la violencia, el abuso de poder, en vez de utilizar la palabra para persuadir, para convencer, para unir criterios, para buscar acuerdos, para caminar juntos. Nosotros, recordemos lo que nos ha pasado estos días en el país, nos violentamos y nos agredimos, pero no somos capaces de hablar y de escucharnos. Y lo seguimos haciendo. Y hacemos que en lo cotidiano actuamos más como seres primitivos que como seres humanos y hacemos de nuestra condición de ser humano algo extraordinario. Por eso Jesús solamente en la celebración de hoy del bautismo ratifica y dice es válido el proyecto de Dios para mí también y para la humanidad y yo voy a hacer que eso sea posible. Les pregunto a ustedes y a todos los cristianos que nos escuchan, ¿cuántos estamos convencidos del reino de Dios como proyecto válido? ¿Cuántos promovemos el amor, el servicio, la solidaridad, la comprensión, el respeto, la honestidad como valores cotidianos en nuestra vida y en nuestra sociedad? Y nuestro país está en desgracia precisamente por el uso, por la utilización de los valores contrarios a todo esto. ¿Cuándo vamos a hacer de estos valores algo público? Que no importa que los demás roben, pero que yo no lo haga. Que no importa si para todo el mundo está bien ser corrupto, pero yo decido no serlo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer público los valores del reino y lo que creo? Que no sea algo que guarde en el bolsillo y que lo utilice cuando me conviene para sacar la práctica de un rito que me define de un grupo o de otro, sino que sea mis valores, mi identidad, mi modo de relación, mi manera de ser, que me define como cristiano. Jesús decide hacer público esos valores, decide profesar con su vida, con su manera de pensar, con su relación, que es el proyecto del reino lo que transforma la humanidad. No son los valores de los que nos han estado engañando durante tanto tiempo, pero lo seguimos promoviendo como válido. Entonces es el momento de hacer público los valores del reino y ser promotores de ello. Ser cristiano no es solamente rezar en un lugar o en otro, o mostrarse de una manera o de otra, tener el mejor rosario, la mejor camándula, o el mejor escapulario, la mejor imagen. ¿Cómo estoy haciendo yo de mi fe una manifestación de Dios en mi vida? Interesante. Sería muy bueno que retomásemos eso y que una minoría mayoritaria, que somos los cristianos, podamos empezar a transmitir con nuestra vida públicamente lo que creemos y que no lo reduzcamos simplemente a manifestaciones públicas de prácticas y ritos, sino que sean nuestros propios valores que se traduzcan en nuestra manera de ser y de relación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el Espíritu Santo, siempre por los hijos y los hijos. Amén. En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estelón